Hola muchachos, esta es la conferencia número 8 de la asignatura de dibujo mecánico para los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial. Esta es la quinta unidad donde vamos a estudiar algunos conceptos sobre los ajustes y la tolerancia. Como ustedes pueden ver tenemos ahí la tolerancia a ajustes, clases de precisión, montaje y desmontaje y aquí no está mencionado pero también el despiece de algunos elementos mecánicos que es necesario muchas veces mostrarlo en todos los componentes que tienen internamente. El objetivo es reconocer conceptos fundamentales necesarios para representar correctamente los dibujos de piezas mecánicas. Como ustedes saben voy a hacer un resumen también a la misma vez de todo lo que han visto ustedes durante este trayecto del trimestre de los documentos que les he enviado. Entonces voy a hacer un resumen de la clase para que ustedes puedan tener mejor idea de lo que yo he querido expresar en los documentos que les he enviado. El dibujo mecánico es una representación gráfica dedicada al diseño de máquinas, motores, piezas mecánicas de una maquinaria, de un dispositivo o de un mecanismo o parte de ello o de sus piezas. Los dibujos mecánicos forman parte del conjunto de los dibujos técnicos. Aquellos que al representar un objeto aportan datos que posibilitan su diseño, su fabricación, operación y o mantenimiento. Los dibujos eléctricos y los arquitectónicos también se consideran parte de los dibujos técnicos. Por eso es que es tan necesario de que ustedes representen sus dibujos mecánicos de las piezas que yo les oriento que tienen que hacer en el formato A3. Tienen que llevar todas las especificaciones porque ustedes tienen que pensar en que ese dibujo que ustedes están elaborando es para que el mecánico o el responsable de elaborar la pieza tiene que entender bien cuáles son las cualidades, las propiedades, los diseños, las especificaciones con que ellos van a elaborar la pieza. Por eso es importante que le pongan realmente mente a los dibujos que hacen. No es hacerlo por hacer un dibujo. Un dibujo técnico o mecánico debe contener vistas que muestran todos los detalles necesarios para la ejecución de la obra. ¿Cuáles detalles? Que si hay agujeros, que si hay huecos. Pueden demostrarse mediante líneas discontinuas, cortes parciales u otros puntos de vista. Por lo general, si el diseño no contiene ninguna indicación de unidades de medida, se debe asumir que es en unidades de milímetro. De lo contrario, pues nosotros tenemos que poner la unidad de medida, porque si no es en milímetro, se debe especificar cuál es la unidad de medida del dibujo. No deben faltar nunca las tres vistas principales. La vista de planta, el alzado, que también es la misma vista frontal y la vista de perfil. Como ustedes pueden observar, en estos dos ejemplos que les muestro, ahí tenemos nosotros un tubo de conexión entre dos elementos y tenemos nosotros cada una de las vistas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la vista de perfil, aquí tenemos la vista frontal y aquí tenemos la vista de planta. Igualmente, en este pistón, que es un pistón de un motor de combustión interna, ahí tenemos nosotros la vista de planta, la vista de perfil y la vista posterior, que es esta. ¿Verdad? Se puede ver claramente cuáles son las pistas que nosotros podemos tener en cada uno de los dibujos que queremos representar. Las líneas, yo ya les había dicho anteriormente en los documentos que les he enviado, que hay diferentes líneas para representar los dibujos. ¿Verdad? Tenemos líneas para bordes y contornos visibles, los bordes de líneas y contornos que no se pueden ver, las líneas centrales y de eje de simetría, las líneas auxiliares, las líneas de cota. Cada una de estas líneas tienen diferentes unidades o, mejor dicho, tipos de grosores. Esta tiene 0.7 milímetros, 0.5 milímetros, 0.35 milímetros. Ah, como les he dicho, si no tiene unidades de medida, se entiende de que son milímetros. Entonces, ustedes pueden observar en estos dos ejemplos que les muestro, los diferentes tipos de líneas, que las líneas tienen diferente grosor. Es decir, no todas las líneas son iguales. Por eso es que ustedes deben de tener claro que los dibujos que hagan no me deben de mostrar el dibujo como que si todas las líneas fueran iguales. E incluso he visto dibujos que las líneas de cota son iguales que las líneas de contorno del dibujo. Y eso no es correcto, no es así, ¿verdad? Por eso les expliqué en el documento que les he enviado los diferentes tipos de líneas que deben de utilizar para representar el dibujo. También tenemos las diferentes acotaciones. Hay acotaciones según las normas UNED, que es la norma española, la cifra de cota va encima de la línea de acotación. La cifra de cota va encima de la línea de acotación, ¿verdad? Como pueden observarlo aquí. Y si no tiene unidades de medida, se entiende de que es milímetro. Por eso estas cifras no tienen ninguna unidad de medida. También tenemos las acotaciones según las normas DIN, que es la norma alemana. La cifra de cota va en medio de la línea de cota. Ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquí está la acotación, la línea de cota y la cifra está en medio de la línea de cota. Pero bien, nosotros hemos estado utilizando la norma española, ¿verdad? Tienen que recordar, no pueden poner acotaciones en los dibujos con la norma DIN y con la norma UNED. Tienen que utilizar una sola norma. Y ya dijimos de que vamos a trabajar con la norma española. Esas orientaciones igualmente ya se las envié en los documentos anteriores. Ahora bien, tenemos también la flecha de cota. La flecha de cota es un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno es diferente. Y el ángulo del vértice es de 15 grados, como ustedes pueden observar. Pero también hay flechas de cota que también son de 90 grados, ¿verdad? Las flechas de cota pueden ser llenas, abiertas, cerradas o vacías. Deben ser iguales en todo el dibujo. Es decir, que no pueden intercalarse flechas llenas con otras que son abiertas o vacías. O tienen que poner un solo tipo de flecha de cota. O bien las ponen abiertas o bien las ponen abiertas de 90 grados o de 15 grados. O bien cerradas, ¿verdad? De 15 grados pero vacías. O bien cerradas de 15 grados pero llenas. Pero no es que van a poner en el dibujo diferentes tipos de flechas de acotación. En una parte del dibujo van a poner abiertas y en otras cerradas o en otras vacías y en otras llenas. Tienen que ser iguales. Tienen que ver uniformidad en las flechas de cota que están utilizando. ¿Verdad? Los tipos de acotaciones también es importante que utilicen y tengan en cuenta esto de las líneas de acotaciones. Hay líneas de acotaciones en serie, como ustedes pueden ver, este dibujo, este eje, que es de dos secciones diferentes. Una sección mayor y una sección menor. Ustedes se fijan que cada sección tiene una medida de 20, ¿verdad? Cada sección. Igualmente, ustedes se dan cuenta, allí no tiene unidades de medida. Entonces se entiende que la unidad de medida es 20 milímetros. 20 milímetros en cada sección. Esta es la forma de acotación en serie, 20 y 20, pero también está la forma de acotación en paralelo. Ahí miramos nosotros que el eje en su totalidad mide 40 y esta sección mide 20. Por consiguiente, podemos entender que la sección de aquí también mide 40. La separación de la línea de cota y de la pieza se recomienda que sea de 8 milímetros de la parte acotada y una separación de 5 milímetros entre las otras líneas de cota. Es decir, de que entre el dibujo y la primera línea de cota debe de haber 8 milímetros y entre la separación de esta línea de cota y esta otra línea de cota debe de haber 5 milímetros. El tamaño de la cifra de cota puede ser entre 2.5 milímetros y 4 milímetros. Es decir, me refiero al tamaño de los números. No pueden ser tan pequeños ni tampoco tan grandes. Debe de tener un tamaño más o menos entre este rango. Las cifras de cota se expresan en milímetros, como se los he venido diciendo desde el inicio. De lo contrario, se tiene que indicar cuál es la unidad de medida. Los números, letras o símbolos que figuren como cota deben de leerse con facilidad. Deben de leerse con facilidad porque no es que cuando el fabricante vaya a elaborar la pieza va a suponer que ustedes escribieron tal cifra. Tiene que entenderse bien, tiene que mirarse con claridad. Ahora bien, estas son las normas que yo les orienté para hacer los dibujos mecánicos. Todo esto, esto ya se los envié en un documento, en un archivo, aparte de las conferencias que les he enviado. Y esto es lo que yo voy a ir calificando en cada dibujo que ustedes me entreguen. Las normas para hacer los dibujos mecánicos. Que tiene que ser en un formato A3. Que el margen del formato tiene que ser 20 milímetros al lado izquierdo y 10 milímetros en el resto de cada lado. Que la medida del cajetín, la altura tiene que ser 30 milímetros y el ancho tiene que ser en su totalidad 180. 100 milímetros en esta parte y 80 milímetros en esta parte. Y los datos que debe de llevar el cajetín son estos. El nombre de la persona que lo elaboró, el nombre de la pieza, el docente, la carrera, la fecha, la escala y la norma UNE. ¿Cómo van a escribir la norma UNE? La van a escribir a como dice aquí en esta parte, por eso les puse la imagen. Aquí debe de decir la materia, es decir, cuál es el código de la asignatura, en este caso del dibujo técnico. Cuál es la secuencia, si es el 01, el dibujo 01. Si es el dibujo número 2, entonces tendría que ser 02. Y además de eso, el año de publicación, que en este caso dice 82, en el caso de ustedes diría 2020. Y la forma de acotación, tiene que hacer acotaciones en serie. Ya les expliqué cuáles son las acotaciones en serie. Pues tienen que ser acotaciones en serie, de esta forma tienen que acotar. Como les he dicho, no deben de mezclar, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a tener normas orientadas para hacer los dibujos. Normas ya está establecido y así todos, cada uno de ustedes, tienen que entregar los dibujos uniformes. La norma de acotación es con las normas UNE. Ya les expliqué cuáles son las acotaciones de norma UNE. Y el tipo de líneas, ¿verdad? Eso depende, que si es para el contorno, tiene que ser línea gruesa. Si es línea fina, es para los interiores. Línea discontinua, para las partes que no se ven, que son interiores. Líneas de referencia, para las acotaciones. Y la unidad de medida, que puede ser en centímetro o bien, pero si ustedes prefieren el milímetro, ya saben de que no tienen que ponerlo, la unidad de medida. Porque la unidad de milímetro no se pone como unidad de medida. Ya eso ya lo hemos hablado anteriormente. Ahora bien, en la representación de corte, que fue otra de las conferencias que les he enviado en los documentos que tienen en la plataforma, hemos hablado de esto, ¿verdad? Del tipo de rayado. El tipo de rayado que debe de tener una pieza cuando se elabora un corte. Que esos son uno de los dibujos que posteriormente les estaré indicando. Por eso les estoy haciendo un resumen de todos los documentos que les he enviado para que ustedes puedan entender bien y que puedan elaborar bien el dibujo cuando les oriente las piezas que van a dibujar y que van a elaborar un corte en la pieza. Entonces, dice que las líneas de rayado cuando se hace un corte deben de formar ángulos de 45 grados. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Ahí están las líneas de 45 grados y el espacio entre cada línea puede ser de 5 o 7 milímetros la separación entre cada línea. Ahí tienen ustedes entonces el rayado, independientemente de la pieza o de la forma de la pieza, el rayado siempre debe de ser igual. Las líneas deben de estar inclinadas, el rayado en un ángulo de 45, ¿verdad? Ahora, hablando de otro tema que también ya se los he mandado el documento sobre este tema, lo que es la rugosidad y la representación en un dibujo mecánico. La rugosidad se refiere a las desviaciones pequeñas espaciadas finamente de la superficie nominal y que están determinadas por las características del material y el proceso que formó esa superficie. Porque si ustedes se fijan, esta pieza, la superficie de ella es bastante lisa, es decir, no se mira como que si fuera rugosa, pero en realidad no existen piezas que no tengan rugosidad. La rugosidad aparentemente no se ve, pero siempre hay cierta rugosidad en la superficie de la pieza. Pero entonces, pero sí podemos observar y podemos tocar, podemos verlo y podemos tocarlo, ¿verdad? Darnos cuenta que realmente la rugosidad de esta pieza y de esta otra son totalmente distintas. Esta tiene una mayor rugosidad y esta es una superficie más fina, menos rugosa, con un acabado diferente, pero eso depende para qué va a servir la pieza, cuál es su función, dónde va ubicada, en el mecanismo, en la máquina o en el equipo, cuál va a ser su función. En dependencia de eso, así va a ser la elaboración o el proceso que se le va a dar a la superficie para que tenga determinada contextura. Ahora bien, las ondulaciones son esas desviaciones o esplacimientos en la pieza que ocurren debido a la deflexión del trabajo, las vibraciones que tiene el elemento de trabajo con que se está trabajando la pieza, los tratamientos térmicos que se le dan a las piezas. Eso lo van a ver, lo de los tratamientos térmicos, ustedes lo van a ver en asignaturas posteriores que van a tener durante la formación en su carrera, como es la asignatura de metal y tecnología mecánica. La rugosidad está sobreimpuesta a la ondulación. La rugosidad superficial, esa rugosidad es una característica mensurable. Eso significa que se puede medir con base a las deviaciones de la rugosidad según se definió antes. El acabado de la superficie es un término más subjetivo, que denota la suavidad y la calidad de una superficie. En el habla popular es frecuente utilizar el acabado superficial o de la superficie como sinónimo de la rugosidad. Ahora bien, los procesos de elaboración de las piezas producen unas huellas en la superficie que forman la rugosidad de la pieza. Esto demuestra que la rugosidad está relacionada con el procedimiento de la construcción de la pieza. Como les decía, dependiendo de cuál es el acabado, cuál es el proceso mecánico que se le ha hecho a la pieza para que tenga determinada superficie. Porque también si se le da, por ejemplo, una pieza se elabora en un torno y solo se le da el torneado, es posible que hayan rugosidades más grandes y hayan virutas en la pieza. Entonces, se tiene que pasar a otra máquina, herramienta, que se le llama rectificadora o cepilladora, donde se le da con una herramienta que hace que la superficie quede con una contextura más fina. ¿Verdad? Ahora bien, les decía de que la rugosidad es un elemento mensurable, es decir, que se puede medir. ¿Con qué se va a medir? Con un aparato que se llama rugosímetro. Porque los elementos para evaluar el acabado superficial de las piezas, por comparación, podemos verlo o podemos tocarlo y podemos darnos cuenta que las superficies tienen acabados diferentes, ¿verdad? Por el mismo proceso de fabricación. El rugosímetro es este aparato donde se puede medir que está basado en la amplificación eléctrica de la señal generada con un palpador que traduce las irregularidades del perfil de la sección de la pieza. La unidad de medida es el micrómetro, una micra, un micrómetro, un micrómetro, micro, ya ustedes deben de saber que un micro es 10 a la menos 6, eso significa entonces que aquí es 10 a la menos 6 metros, que también podemos decir que es equivalente a 0.001 milímetros, porque un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y como estamos diciendo que es un micrómetro, entonces en milímetro sería este valor. Se mide a través de unos instrumentos electrónicos llamados rugosímetros, ya sea de comportamiento mecánico, óptico, eléctricos y electrónicos. Esta rugosidad debe estar definida en los puntos planos constructivos de las piezas, pero no se hace de forma numérica, sino utilizando unos signos y valores numéricos. Por eso les estoy explicando esto, porque en el dibujo que les he orientado debe de aparecer cuánto es la rugosidad de la pieza que les he dejado para que ustedes la elaboren, que tiene que representar allí mismo la rugosidad de la pieza. Ahí tenemos nosotros cuál es la simbología para representar la rugosidad. Esta es la simbología. Si ustedes se fijan, es un triángulo invertido, que este lado es más pequeño y este lado es mayor, pero el ángulo y los ángulos externos son igualmente de 60 grados. Y como esto es media vuelta, eso significa que son 180 grados. Entonces, por consiguiente, el ángulo interno también es de 60 grados. Aquí tenemos 60, 60 y 60. Esa es la simbología que ustedes van a utilizar para poner la rugosidad en la pieza que les dejé ahorita, que fue la última pieza que les dije que elaboraran un cojinete. Esa es la simbología que deben poner para la rugosidad. Si ustedes se fijan, la altura 1 debe ser de 3.5 milímetros y la altura 2, que es esta de la otra parte del símbolo, 7.5 milímetros, pero eso es si la raya tiene un grosor, la raya del símbolo tiene un grosor de 0.25 milímetros y si tiene un grosor de 0.35 milímetros, las H1 y H2 tienen valores diferentes 5 y 10.5 milímetros respectivamente. La simbología para representar los tratamientos en el dibujo mecánico de una pieza a fabricar son de esta forma. Si ustedes se fijan, este es un eje y ahí tenemos nosotros que para el torneado, si esta parte de la pieza tuvo un tratamiento o un mecanizado de torneado, esta es la representación. Y si tuvo un rectificado, que era lo que les decía yo en el caso de la superficie fina, un rectificado, si aquí es necesario darle un rectificado, pues entonces también tendrá que especificarse que esa pieza que ustedes han dibujado, esa pieza para que la pueda fabricar el mecánico, tiene que darle un rectificado en esa parte de la pieza. Ahora bien, si se le va a dar un templado o un revenido, que es un tratamiento térmico, que como les he dicho, posteriormente ustedes van a estudiar esa clase de metal y tecnología mecánica, donde se ven los diferentes tipos de tratamiento que se le dan a las piezas, ese templado, si es necesario darle un templado a esta parte de la pieza, se debe representar con una línea, verdad, con un guión y un punto, un guión y un punto, un guión y un punto, esa es la simbología para indicar que lo que se le va a dar es un templado. Ahora bien, la simbología para representar los tratamientos en el dibujo mecánico de una pieza a fabricar, en el caso en que sea un superacabado, tiene cuatro triángulos invertidos, eso significa entonces que es una superficie más fina, un rectificado, tiene tres triángulos invertidos y un rasqueteado, que no es una superficie tan fina, porque entre más triangulitos tiene, eso indica que es una superficie que tiene un mejor acabado. En el caso del dibujo que yo les dejé, decía que era un rasqueteado, entonces este es el símbolo que van a utilizar. Ahí está, este fue el dibujo que les dejé, fíjense bien, este fue el dibujo que les dejé, realicé el dibujo de esta pieza con la medida que aparece ahí en la figura, aquí les puse 5 centímetros, 3 centímetros, esta distancia 7 centímetros, 3.5 centímetros, 2 centímetros este espacio, este otro espacio 2 centímetros y este espacio 0.7 centímetros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice de que esta pieza es un cojinete para cigüeñal de un motor de combustión interna, es una pieza que se elabora de hierro fundido, recibe un tratamiento térmico de temple y no necesita de una superficie fina, podría tener un acabado de rasqueteado. Dada esa información, elija el rango de rugosidad en la tabla, en esta tabla, que es una tabla para los valores de rugosidad, con las condiciones dadas en unidades de micrómetros, en efecto, las unidades de la rugosidad, ya dijimos que es en micrómetros. Entonces, y dada esta información, vamos a poner en la pieza a elaborar la rugosidad, el tratamiento térmico que se empleó y el tipo de acabado, que dice que podría ser un rasqueteado. Y aquí están todas las medidas que yo tomé de la pieza y que se las puse aquí en el dibujo para que ustedes lo elaboren de la manera correcta. En el caso del dibujo del cojinete, que les asigne el rango de la rugosidad, que más acierta según las condiciones dadas, la simbología para un rasqueteado, es esta. Y los valores de rugosidad correspondientes en la tabla son 3.2 o 1.6, que aquí están. Para un tratamiento térmico de temple, la representación es línea discontinua con un punto en el centro, según el ejemplo mostrado en la diapositiva anterior, que ya se los estuve mostrando. Y el último subtema del que vamos a hablar es la tolerancia. En mecánica, la tolerancia puede definirse como los valores máximos y mínimos que debe de tener un eje o un orificio para que en el momento del encaje del eje y el orificio puedan ajustarse sin ningún problema. Si se separa el valor máximo o el mínimo, entonces resultará imposible encajar el eje dentro del orificio, porque si el eje es muy pequeño, su sección transversal con respecto al orificio, de hecho va a quedar muy distante de la ubicación de ajuste. Ahora bien, en el margen de tolerancia, ese es un intérvalo de valores en el que debe de encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida, lo que determina la aceptación o no de la pieza que se ha fabricado. Si realmente las medidas que tenemos del eje y del orificio no están dentro del margen, que ya está especificado en el dibujo, en el plano que ustedes como ingenieros industriales han elaborado y el mecánico lo elaboró fuera de esos márgenes, entonces no es aceptado, porque los intervalos de tolerancia es admitir que hay un margen para las imperfacciones de la manufactura o de la elaboración, ya que se considera que es imposible que haya una precisión absoluta. Pero desde el punto de vista técnico, es una buena práctica de ingeniería el especificar que hay valores, el mayor valor posible de tolerancia mientras la pieza mantenga su funcionalidad. Es decir, que si realmente esos valores de las medidas que estamos tomando de las piezas elaboradas están dentro del rango de la tolerancia, pues entonces va a ser funcional. Pero dado que cuanto menor sea el margen de tolerancia, será más difícil producir las piezas y por lo tanto más costosas. Debe de haber un margen. ¿Verdad? En el ejemplo que les puse ahí, de este eje con este orificio, si ustedes se fijan, el eje debe de tener 9.6 más menos 0.1 de tolerancia. Eso significa que el eje va a tener 9.6 milímetros y más menos 0.1 de tolerancia. Eso significa entonces, valga la redundancia, que puede ser de 9.5, porque dice más menos, puede ser de 9.5 o de 9.7 milímetros el eje, porque aquí tengo el rango de tolerancia que puede ser más 0.1 o menos 0.1. ¿Verdad? Igualmente el orificio puede ser de 10.3 más menos 0.1. Eso significa de que puede ser 10.2 o puede ser 10.4, porque dice más o menos. ¿Verdad? Ese es el rango de tolerancia. Y ahí tenemos nosotros que hay tolerancias que son cerradas, que ahí tenemos 1 metro más menos 0.1 metro. ¿Verdad? Igualmente tenemos aquí nosotros, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos valores distintos. Para el más es 0.2 y para el menos puede ser menos 0.3. ¿Verdad? Es decir que no necesariamente siempre va a ser más o menos una misma cantidad, sino que puede ser distinto. Igualmente aquí, 50 más 0.2 y 50, 0. Es decir, para el lado negativo no hay ningún valor. Y aquí tenemos nosotros 50.4 o 50.2. La tolerancia es diferente del factor de seguridad, pero un adecuado factor de seguridad tendrá en cuenta tolerancias relevantes, además de otras posibles variaciones. El coeficiente de seguridad, ¿por qué le hablo de esto del coeficiente de seguridad? Porque pareciera que la tolerancia es lo mismo, ¿verdad? Que el factor de seguridad. Pero a lo mejor sí son relativos, pero son dos cosas diferentes. El coeficiente de seguridad, también conocido como factor de seguridad, es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor, es decir, que un equipo tiene, si tiene una potencia de 25 HP, esa es la potencia con que fue fabricada, y se necesita 30 HP para hacer funcionar el sistema, eso significa que el equipo deberá tener como mínimo 1.2 de coeficiente de seguridad. ¿Qué significa eso? El coeficiente de seguridad es un margen que se le añade a la fabricación del equipo para que por cualquier inconveniente que haya y que se le quiera dar a una utilidad donde sobrepasa el margen con que fue elaborado, entonces tiene que haber un margen de seguridad. Este es otro ejemplo, fíjense bien aquí, supongamos el caso de un ascensor en el que indique que la carga que puede soportar como máxima es de 320 kilogramos o 4 personas que pesen 80 kilogramos cada una y que esté diseñado con un factor de seguridad de 1.5, este último será desconocido por el usuario, por razones de seguridad, es decir, el usuario no sabe de que el máximo que deben de subir en el ascensor son 4 personas y de repente puede ser de que suban más personas. Normalmente se va a evitar que se cargue el ascensor con más de 4 personas, pero en el hipotético caso de que se monten 5 personas de 80 kilogramos cada una, el ascensor estaría cargado con 400 kilogramos y dice que su carga máxima es de 320, pero como el coeficiente de seguridad o factor de seguridad es 1.5, realmente el ascensor va a aguantar esa carga perfectamente, porque de hecho puede aguantar hasta 480 kilogramos, por lo que le sobrarían 80 kilogramos de extras. ¿Por qué? Porque tiene un factor de seguridad de 1.5, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema en tener esos inconvenientes. Ahora, el ajuste, ¿qué cosa es el ajuste? Se entiende por ajuste la relación mecánica existente entre dos elementos, más o menos relacionado con lo que es la tolerancia, ¿verdad? Y el juego. Lo que es la tolerancia, el ajuste y el juego son tres conceptos relacionados que tienen que ver con la holgura, que tienen que ver que si realmente encaja o no encaja un dispositivo con otro. Y el juego es la diferencia entre la medida exterior y la medida interior, porque debe de haber un juego. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, un perno y una tuerca tengan exactamente la misma medida, porque entonces la tuerca no va a poder caber dentro del perno. Entonces, esa diferencia que hay se llama juego entre esos dos elementos o entre esas dos piezas. Y el despiece es la representación de una pieza o de un dispositivo o de un mecanismo, pero con todas sus piezas internas, ¿verdad? Y todas sus medidas y especificaciones necesarias para su completa ejecución. Por ejemplo, aquí tengo yo un embrague, un despiece de un embrague de un motor de combustión interna. Ahí tenemos la volante, la corona de la volante, que se llama corona dentada, el disco de fricción que está montado en la volante, el plato de presión, que es este, el muelle del diafragma, los anillos de apoyo, las espigas, la cubierta. Ahí tenemos cada una de las partes de lo que es el embrague, que visto, acoplado todo, no pareciera que tiene tantas piezas, pero este es un despiece de un embrague de un motor de combustión interna, ¿verdad? Entonces, pues, espero de que con esta presentación ustedes realmente puedan aclarar muchas dudas que considero que realmente sí las tenían, ¿verdad? Espero de que sea de mucha utilidad para ustedes esta conferencia y que sus dibujos posteriormente a esta conferencia los puedan elaborar con todas las especificaciones que les he orientado y que puedan realmente ser exitosos en esta asignatura a final del trimestre. Muchas gracias.